Hola, bienvenidos a mi canal. Este es el primer vídeo de mi canal de YouTube y quiero aprovechar para presentarme. Mi nombre es Carmen, tengo 36 años y soy pediatra. Llevo trabajando como pediatra casi 10 años y cuento mi experiencia como residente y en todo este tiempo me vengo dando cuenta que los padres, sobre todo los padres primerizos, tenéis casi siempre las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones en cuanto a la crianza de vuestros hijos. Cada domingo iré subiendo vídeos de contenido que crea que os pueda interesar para la crianza de vuestros pequeños. Por supuesto estoy abierta a hacer cualquier tipo de vídeo con contenido que creáis que os pueda interesar o que resulte práctico a la hora de cuidar a vuestros pequeños. Si queréis tratar algún tema en especial dejármelo en comentarios. Espero que os gusten mucho los contenidos de mi vídeo y nos vemos pronto.